destacado en el área social. Describen medalla por área social los siguientes estudiantes. Alzó Lacoto, Talencha Enes. Otero Ortiz, Dez. Sánchez Hernández, Hílano. Otero Ortiz, Dez. Reciben medalla por superación los siguientes estudiantes. Amaro García Juan H. Arzó Lacoto, Talencha. Díaz Navarro, Jan. González Vázquez, Ramí. Morales Soto, Gilberto. Otero Ortiz, Dez. Rodríguez Vázquez, Nájali. Juey Torres, Marisol. Para todos ellos, un fuerte aplauso. Música. Música. Bajos distintas. Música. ¡Ah! En estos momentos, solicito nuevamente la presencia del profesor Héctor Lebrón López, quien aparte de haber surgido como maestro de ceremonia en esta actividad de graduación, también murió como su maestro consejero. El profesor les brindará un mensaje. Escuchemos. Bien, buenos días, padres, estudiantes, visitantes que nos acompañan, autoridades escolares, facultad de profesores. Soy el profesor Héctor Lebrón y este año tuve el honor de dirigir por primera vez en mi vida de maestro una clase graduada. Ante ese escenario, pues, quise en mi hogar inspirarme y esto fue lo que surgió. Puedo muy bien optar por dar un paseo por el extenso pasillo de mi memoria y de tenerme a ver, disfrutar y observar cada pintura o cuadro representativo de las miles de vivencias que he tenido en el transcurso de la vida por la que a Dios agradezco a diario. El verlos aquí reunidos me lleva a detenerme frente al cuadro o pintura en donde se plasma aquel caluroso mes de mayo de 1999, cuando obtuve mi cuarto año de escuela superior. El ver dicho cuadro o pintura me hace recordar la amalgama de sentimientos que invadía mi corazón en aquel entonces. Sentí alegrías, dudas, miedos y a la vez grandes deseos de superarme y convertirme en un ser distinto al que ocupaba un pupitre en aquella escuela superior, Estela Márquez, de mi ciudad de residencia, Salinas. Serios, que hermosa y que alegre hubiese sido mi vida de estudiante si mis compañeros de estudios y amigos hubiesen sido todos y cada uno de ustedes. Honestamente. Recuerdo que soñaba con ser educador, quizás porque dicha profesión corre por la vena familiar, o quizás movido por la admiración hacia maestros de excelencia de aquel entonces, quienes supieron bendecir mis días con su cariño, respeto, buen trato y enseñanzas de altura. Serios, al continuar caminando por el pasillo de mi memoria, vi otros cuadros. Me vi graduado, me vi graduado, me bachillerato y me vi ejerciendo la profesión de educador en escuelas públicas de mi pueblo. Más adelante, al continuar dando pasos en el pasillo de mi memoria, vi otro cuadro en donde me hallo ofreciendo el pan de la enseñanza en la Escuela Francisco Alberto García Goyrie, en donde tuve el honor de haber sido el maestro de español de varios de ustedes que hoy se gradúan. Eso impresa a la vida. Movido por esa nostalgia que invita a evocar o traer a la memoria en eventos de envergadura, vi otro cuadro o pintura, uno mucho más grande que los otros que hay en el pasillo de mi memoria. Ese otro cuadro sobresale de los anteriores al contar con una iluminación especial. En este cuadro están plasmadas varias de las vivencias que al momento he tenido en un lugar que me ha hecho crecer aún más como educador. Un lugar donde he sabido aceptar retos, vencer obstáculos y aspirar a la excelencia. Un lugar en donde me he rodeado de profesionales que me inspiran a ser mejor y en donde me he rodeado de estudiantes que día a día me llenan de esperanza, de fe y de alegría muchas. Ese cuadro pintura, esa obra única y magnánime, tiene nombre y apellido. Escuela Superior Doctor Rafael López Landró. Y es en esa gran y prestigiosa institución donde tuve una de las mejores experiencias de mi vida, la cual sé permanecerá en ese gran pasillo de mi memoria, aun cuando el tiempo provoque que hasta mi nombre olvide. Esa gran experiencia fueron ustedes, Saviors. Haberlo guiado como maestro consejero fue un reto, fue un honor, fue un ministerio que ejercí sin reserva alguna. Aun recuerdo cuando se escogió el nombre, el color de la camisa oficial de la clase y cuando se organizó su entrada oficial al plantel escolar. Recuerdo con alegría y gran sentimiento, sus rostros iluminados y sus aplausos cuando asentece su maestro consejero. Y recuerdo... Y recuerdo y siempre tendré presente cuán maravilloso fue el contar con la confianza de los padres que me brindaron su mano y propiciaron el que se alcanzaran las expectativas propuestas. Recuerdo cada saludo, ocurrencia, queja, lío y cada momento de alegría. Recuerdo el baile en la Vida Navideña, el baile en la actividad de entrada oficial al plantel escolar y el día de la toma de fotos grupal. Pero también... Recuerdo con gran nostalgia el día de su salida del plantel escolar. Tengo en mi corazón y en mi mente el abrazo grupal y el instante en que dejaron ir globos que hacia el cielo iban con quizás sus miedos, sus interrogantes, sus sueños y sus metas. Confío en que del modo en que tales globos supieron alcanzar gran altura, así ustedes, mis adorados saviors, sabrán alcanzar sus metas aun cuando el camino se haga pesado, aun cuando en ese camino se presenten seres, téspotas, ruines e insensibles que se atrevan a no creer en usted. y aun cuando en este trayecto hayan seres que desistan de caminar junto a usted o la vida misma se los arrebacen en su camino sin que se den cuenta. Les invito a que nunca se rindan, a que siempre carguen consigo fardos de alternativas o planes alternos, fardos de esperanza, de tenacidad, de fuerza, de fe y ante todo de corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!